¿El gol más bonito que recuerdas de tu padre, Thiago? Probablemente el de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United. ¿Y Benji, el gol más bonito que recuerda de su padre? El contra el Mallorca, el de Taco, quizá contra el Mallorca en el Camp Nou, que a mí fue el que más me acuerdo y el que más me gustó. ¿Y entre Mbappé y Haaland, por ejemplo, Benji, a ti quién te gusta más? Yo siempre, mi ídolo que hizo mi padre siempre fue Haaland. ¿Y a Thiago, entre Mbappé y Haaland, quién le gusta más? Y la verdad que cada uno tiene su cosa mejor, pero si tengo que elegir uno, me parece que me cago en Haaland, porque siempre me gustó. Oye, ¿veis la liga española mucho, Benji? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En casa veis más la Premier o veis más la liga española? Vemos los dos, porque mi padre se entera que está siempre con los partidos de fútbol, entonces casi siempre vemos. ¿Y los partidos, tú con quién los ves? ¿En tu casa? Con mi padre. ¿Tu padre y tú solos o juntáis más? Sí. Solo mi padre, porque mi hermano es chiquito, ¿no? No, ¿quién? Y después mi hermana y mi madre no miran. ¿Y Thiago, en tu casa también, tu padre y tú? Bueno, y tu hermano, tu hermano mayor, ¿no? Y a veces, a veces sí. ¿No le gusta? Sí, a veces se va. A veces se larga. Mira 10 minutos y se va. Ya, le gusta menos, yo creo, el fútbol, ¿no? No, jugarlo sí, pero mirarlo nunca. Si tú tuvieras que elegir a uno para jugar en tu equipo, Benji, ¿a quién elegirías? ¿De grandes? Sí. ¿De capaz? Pedri, no sé, porque... ¿Pedri? Sí, ¿te gusta? Porque es bueno en el medio, da buenos pases y... ¿Y Thiago, si tuviera que echar a pies, a quién elegiría el primero? Eh... Eh... La misa mal. Te entra con la izquierda, te viene bien desde fuera del área, ¿no? No, no sé. ¿La pegamos con la izquierda o con la derecha? No, con la derecha. Con la derecha, sí, ¿no? Izquierda no se mueve, no me salió a mi padre. No, no ha salido a tu padre. ¿La ensayas mucho a la izquierda? Y a veces, ¿sí? A veces. ¿Y qué dice don Leo? Cuando llega y te dice, Thiago, ¿cuántos has tirado hoy con la izquierda? ¿O no te pregunta por eso? No, no me pregunta. Nada. ¿Pasas más nervioso, por ejemplo, cuando ves jugar a tu padre o cuando has jugado tú hoy? ¿Jugar hoy? ¿Sí? Sí. Tú cuando juegas a tu padre estás tan tranquilo porque sabes que dice la validad de tal manera, ¿no? ¿Tú también te pones más nervioso cuando juegas tú que cuando juega tu padre? Sí. Vosotros os preguntan tanto por vuestro padre que yo quiero que me habléis de vuestra madre. ¿Cómo es tu mamá? Siempre nerviosa cuando jugamos. ¿Sí? Sí, cuando juega tanto mi padre como yo. ¿Y tu mamá, Thiago? ¿Cómo es? Porque igual, todo el mundo preguntándote por tu padre, pero ¿y mamá, cómo es? Sí, igual, no sé. ¿Nerviosa? Sí, no sé. Sí, no, yo nací en Inglaterra. ¡Joy, qué lío! Claro, naciste en Inglaterra cuando estaba tu padre en el Liverpool. Sí. ¿Y con qué selección vas a jugar? A mí siempre me gustaría jugar con Uruguay. Claro, claro. O sea, es tu sitio, yo creo, ¿no? O sea, Thiago, ¿con qué selección vas a jugar? Y yo con la Argentina. Claro, también. Pero tú naciste en España, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entendernos, Thiago. A lo mejor te podemos convencer. Sí. ¿Quién eres? Soy del Madrid. Atiza. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece, Thiago? ¿Eh? Nada, sigue. No me pido. ¿Eh? 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 Va?